hola gente cómo están aquí estamos con un nuevo vídeo sobre esta vez sobre la instalación eléctrica de una moto todo completo lo vamos a hacemos este vídeo porque hemos visto ahí han subido una cantidad de vídeos actuales y vídeos de muchos años ya que están subidos a la red pero todos son parciales digamos no hablan completamente de lo que es la instalación de la moto así que creo que este vídeo va a ser muy útil van a aprender un montón de cosas y lo va a ayudar a comprender y a razonar cuál es el fundamento de toda la instalación de la moto de esa forma que van a poder resolver los diferentes problemas que van aconteciendo en la parte eléctrica de su ciclomotor no se olviden difundirlo porque va a ser de mucha ayuda para mucha gente que le interesa aprender y este va a ser bastante completo lo primero que le tengo para decir aquí tenemos una instalación de una moto vamos a ponerle equis ustedes verán en el cableado de una instalación de este tipo o de cualquier moto la variedad y la cantidad de colores que hay pero básicamente tengo que decirle que simplemente se trata de un cable a masa lo vamos a poner en este caso verde si el cable a masa con los colores de los cables a masa o que fuera depende siempre del fabricante de la moto no no en todos los casos son iguales no se usan los mismos códigos de colores no es lo mismo una moto de fabricación china que una moto de fabricación japonesa o una americana una italiana bueno pero básicamente todas tienen el mismo principio un cable a masa y un cable positivo si lo vemos reflejado así nuestra batería el cable a masa normalmente no varía siempre es el mismo color en absolutamente toda la interacción de la moto y además llega absolutamente a todos los componentes de la moto si eso hace que siempre tengamos nuestro cable a masa y nuestra alimentación positiva el único cable que varía de color en cualquier tipo de instalación es el cable positivo y todo comienza en nuestro alternador en nuestro magneto o nuestro generador que está aquí abajo como ustedes ven en este caso salen tres cables de color amarillo que van al regulador sí o sea que en este caso los tres cables que salen del generador de corriente alterna pasan absolutamente los tres a ser corriente continua y allí comienza pero lo importante es no empezar a memorizar el código de colores porque en cada en cada modelo de moto con diferentes fabricantes se van a encontrar con un color diferente lo que tienen que comprender los principios básicos ustedes verán que salen tres cables amarillos y pasan por el regulador y allí tenemos la primera variante porque cuando sale el cable se transforma en un cable rojo como ven baja y alimenta nuestra batería y también sigue como ven a la izquierda y alimenta nuestro tambor de encendido así es así donde ponemos la llave es este que está aquí a la izquierda le pongo una flecha y allí comienza una vez que que le damos contacto con la llave a retroalimentar absolutamente toda la interacción y ahora lo van a ver el cable rojo si ustedes ven sale en tres colores diferentes uno de ellos es marrón como ustedes están viendo si ustedes ven el cable amarillo que pasó a ser rojo ahora ya sale del tamborcito de llave de color marrón y si ustedes lo siguen verán que alimenta por ejemplo en este caso las luces de posición pero siempre estamos hablando del mismo cable que les dije un cable positivo y un cable a masa pero ya varió cambió de color cambió de color y si ustedes ven también del de aquí del tambor de encendido sale un cable gris que está alimentando nuestro velocímetro que también es el mismo cable rojo que ahora se transformó aparte de un cable marrón es un cable gris siempre es el mismo cable positivo que salió del generador en color amarillo pero una vez que pasó por el regulador se transformó en corriente continua ¿si? hasta antes del regulador es corriente alterna y así podemos desglosar toda la interacción si ustedes ven todos los componentes tienen su respectivo cable a masa ¿si? siempre está unido al chasis de la moto y su respectivo cable positivo por ejemplo seguimos el circuito de guiños derecho en este caso si ustedes ven aquí va este es el cable positivo une el guiño izquierdo con el guiño derecho con el guiño delantero con el guiño trasero perdón y a su vez ese cable si ustedes lo siguen va a nuestro switch de giro y también así vemos que tenemos vamos a cambiar el color el circuito de los guiños izquierdo que también se alimentan del mismo switch los dos cables son positivos porque el cable a masa siempre llega directamente por otra parte del circuito como ven aquí está el giro izquierdo con el giro derecho están unidos con su repetido cable a masa ¿si? si volvemos aquí al selector de giro el cable que alimenta es tan celeste pero vamos a poner un azul recuerden que aquí no estamos memorizando colores lo que tenemos que entender es el circuito el razonamiento del circuito vemos esto debe ir al relay intermitente que aquí está el destellador es ese aparelito que hace que prendan y apaguen nuestro giro a su vez está alimentado y ya cambia otra vez el cable que había salido amarillo del generador o alternador pasó ya como vemos por un color en este gramo rojo después fue marrón después fue gris después fue azul después fue celeste y aquí una vez más varía el color como ven si ustedes lo siguen vamos a ver de dónde se alimenta siempre se trata de un cable positivo que lo único que hizo fue variando de color y va interactuando con diferentes partes del circuito y es nada más que para tener ordenada la instalación si sabemos en nuestra moto solo con mirar tenemos un problema en los giros solo con mirar que cable tenemos que seguir sabemos que ese cable es único para esa ramal de la instalación o si tenemos problemas en las luces altas o bajas sabiendo solo tenemos que mirar detrás del portalámpara y vemos que cable tenemos que seguir que cable es el que alimenta el verde en este caso que pusimos de ejemplo el otro es la masa y el otro es la alimentación siempre es un cable positivo el mismo cable que recorre absolutamente toda la interacción y se va transformando en otro color es nada más que para ordenar la interacción si vemos aquí la alimentación de las luces de freno vamos a ponerle gris es un cable positivo y seguramente irá al freno en este caso trasero o delantero porque están unidos los dos frenos de tal forma que apretemos el trasero o el delantero prende la luz más intensa de posición del foco trasero así que básicamente de eso se trata toda la interacción un cable a masa y un cable positivo que retroalimenta completa toda la interacción y además tenemos la suerte de que varía de color para lograr tener una interacción más ordenada y entonces se hace más simple poder detectar las posibles fallas ese es el razonamiento de cualquier interacción y así podemos ir separando cada parte del circuito lo que es el circuito de carga de batería lo que es el circuito de arranque lo que es el circuito de luces cortas y largas lo que es los giros con un color diferente entonces se hace todo más simple así es absolutamente en todas las motos en este caso tenemos exactamente lo mismo que el anterior esta es una moto de mayor cilindrada pero ustedes verán que hay un razonamiento del mismo allí tenemos el generador como vemos aquí hay una variante tenemos un rectificador pero además tenemos un regulador ese es el regulador y allí tenemos un rectificador un rectificador un rectificador perdón de tensión de corriente alterna transforma esa corriente alterna a un voltaje de corriente continua un rectificador el que está aquí arriba un regulador de voltaje lo que transforma una tensión de corriente continua pero fluctuante a un voltaje de corriente constante básicamente un regulador y un rectificador de voltaje ambos producen un voltaje de corriente continua pero las entradas y la forma de trabajo son diferentes ¿si? y hay variantes en las interacciones siempre se trata de un cable a masa y un cable positivo en que algún cable de corriente alterna del alternador alimenta algún circuito sin pasar ni por un rectificador ni por un regulador es un circuito de corriente alterna que normalmente va al circuito de luces si vemos aquí en esta nueva interacción vemos que por ejemplo del generador salen tres cables en este caso van al al rectificador ¿si? pero también tenemos un cable que va al regulador ambos en todos los casos son corriente alterna una vez que pasaron por el rectificador o el regulador se transforman en corriente continua si seguimos por ejemplo el diagrama del rectificador veremos que el cable positivo que había salido amarillo allí abajo aquí ya se transforma en rojo lo mismo que vimos en la instalación anterior y allí empieza el entramado de todo el circuito nuevamente va la batería alimenta la batería en este circuito en esta instalación el cable a masa figura negro pero recuerdan lo que les dije que no no es bueno memorizar o sea no van a aprender memorizando el código de colores sino el razonamiento de cómo funciona de cuál es el recorrido del circuito es más simple así si ustedes ven el cable este rojo que fue a la batería del rectificador fue a la batería sigue su entramado sigue su entramado y va a alimentar varias partes del circuito por ejemplo aquí tenemos como en el diagrama anterior si vemos tenemos tenemos los guiños derechos aquí va el celeste en este caso llegan a una ficha de conexión o puede ser una soldadura aquí que a su vez aquí va y se va al guiño derecho trasero y este es el cable de alimentación que va subiendo si lo ven seguramente va a ir al seletor de los guiños si en celeste también está al lado está el 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 selector en el selector el cableado del guiño izquierdo que es naranja igual que en el caso anterior que vimos si ustedes ven este es el cable positivo que lo único que hizo fue variar de color y como en el caso anterior siempre hay un cable a masa todos los componentes todas las luces tienen su respectivo cable a masa si seguimos el circuito de alimentación de aquí ustedes ya ven que aquí tenemos la misma variante que hoy del seletor de los guiños este debe ir a un relé de intermitentes pero ya el cable valió la alimentación es gris entonces sabemos que del seletor de los guiños al relé de intermitentes el aparatito que hace que prenda y apague nuestros guiños ese tramo es gris se alimenta de allí pero a su vez si ustedes ven el relé de intermitente de alimentación es un cable negro que viene del regulador esta parte del circuito se alimenta del regulador y la anterior que vimos la batería es del rectificador como han visto si seguimos desmenuzando todo el entramado siempre vamos vamos a encontrar lo mismo un cable positivo y un cable a masa vamos a seguir el de luces cortas y largas tiene tres el foco el portalámpara tiene tres unos a masa siempre lo seguimos aquí tenemos un empalme porque alimenta una luz de posición y a su vez entra al switch allí está y seguramente allí mismo estará también la entrada del cable de luces cortas o de luz larga que a su vez también si ustedes lo siguen tiene un cable de alimentación positivo que varía de color por ejemplo aquí vemos que sale un cable marrón y blanco y entonces de esta forma podemos desglosar la interacción de cualquier moto de acuerdo al color que tenga esa parte de la interacción y simplemente y básicamente se trata de eso es un cable a masa y un cable positivo que el cable positivo es el único que va mutando de acuerdo a que parte del circuito entonces se hace todo más simple recorrer el circuito porque sería muy complicado y muy tedioso si fuera todo el mismo color sería un lío encontrar una falla y como en el diagrama anterior después cada color tiene su su recorrido forma parte de un circuito como la parte del encendido la parte del arranque eléctrico o el circuito de carga de batería o el circuito de luces larga o de los guiños izquierdo o derecho etc 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 espero que se haya entendido lo tratamos de hacer más explicativo y didáctico posible perdonen por los errores no olviden suscribirse si les interesó o les pareció interesante compartan el video porque hay mucha gente que consulta han pedido que se arme un video completo de lo que es la interacción de una moto no vimos todo el circuito completo pero si los principios básicos y creo que le va a ser de mucha ayuda lo único que hay que hacer como toda cosa ponerle un poco de de tiempo para ir comprendiendo y entonces se agiliza todo así que bueno nos vemos en el próximo video espero que les sea útil no olviden suscribirse y compartir el video hasta pronto